No lo dejen de ahí. Si ustedes han escrito canciones, cáquenlas, no saben. El día de mañana, el plomo de las canciones, ustedes lo pueden interpretar, porque lo que les pasó es que los compás que todos se... Entonces, a nombre de todo el supermercado fiesta, gracias a la tienda número 8. Gracias.